¡Suscríbete! ¿Cagarte a puteada? No hagas ninguna de las tres cosas, polado. Mucho menos cagarme a puteada, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste? Qué buena pregunta, Ledesma. Sé que yo soy una de las pocas personas que... que cree en la ética, ¿sabes? No sé si está bueno, pero me sale así y... medio en el fondo me enorgullece ser así. Pero lo que más me duele es que... que hayas pensado que yo hice todo esto para joderte. No, no pienso. Estaba caliente, Laura. ¿Qué querés? No, 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 sí me hago cargo, pero estaba caliente. Cagadora, insensible, trepadora. ¿Sigo? No. Perdóname, Laura. Sí. ¿Y vos pensás que arreglás todo? Voy pidiendo perdón. Bueno, te estoy pidiendo perdón. Me dolió, Ledesma. Me dolió un montón. Me dolió mucho que... que una persona como... digamos que un compañero así como vos me diga todas esas cosas. No me lo vengo mucho. Laura, te pido mil disculpas. Está todo bien. Y encima me defendiste, ¿viste? O sea... Oh, no, no, no. Pero no lo tomes como un actor oico, ¿eh? Para defender tu puesto. No, para nada. Lo hice porque creo que las cosas son así. Y si las cosas son así, tienen que ser así para mí. Vos deberías aprender de eso. Que lástima, Ledesma. Hubiese sido divino. Divino.